Pero nosotros estamos conformando orgánicamente la agrupación Proyecto Nacional en Provincia de Buenos Aires, conducida por el Comité de Borbín Mariotto, y a los que vivan en Provincia de Buenos Aires, si les importe, les interese acercarse, nos conectamos a la salida. Dos ideas respecto de la campaña y de nuestra tarea inmersos en ella. La primera, en el escenario electoral, el padrón de la República Argentina, que tiene un poco más de la mitad de los habitantes, como es lógico, veintipico de millones de personas, hay un núcleo, algunos llaman un porcentaje importante, que ronda el 30%, que apoya firmemente, en ese partido hay más o menos 30% de ciudadanos que apoyamos el proyecto de gobierno, es un porcentaje importante, sobre todo considerando 10 años de gobierno, y sobre todo pensando que este voto daría, hay 30% más o menos de personas dispuestas a dar un voto más para que este gobierno dure 12 años. En el otro extremo hay un también consolidado porcentaje, que yo creo que no es del 30%, sino mucho menor, pero que indudablemente tiene mucha capacidad de daño y se maneja con un discurso de odio, resentimiento. La verdad es que todos nos encontramos a diario con gente que se expresa de esa forma y resulta muy difícil y casi innecesario. Pero hay otro sector social. Hay otro sector social importante, y digo esto porque ese sector social, muchos de este sector social que quiero hablar no nos votaron, un sector social importante, mayor al 30% de la población total del padrón electoral, que está compuesto por gente de buenas intenciones, que ignora muchas cosas, que se dice partícipe de tradiciones populares, que se autodefine como peronista, o que se autodefine como progresista, o que se considera socialista, o que se reivindica auténticamente radical. Esa gente, muchos de esos ciudadanos que a todos nosotros nos tocará encontrar, hablan, estando algunas modificaciones estructurales que ha hecho este gobierno, pero hablan desde su buena fe de que, bueno, pero vendría a haber un cambio. De esa gente quiero hablar. A mí me parece que desde la 125 para acá, si tuviera, si alguien me exigiese una definición de por dónde pasa el error principal, yo diría, en la línea comunicacional. Entonces ahora vuelvo. Ese amplio sector de la población que se reconoce con banderas nacionales, hipopopulares, hipodemocráticas, o según su criterio auténticamente peronista, o según su criterio auténticamente radical, o auténticamente socialista, sin embargo espera un cambio. Ahora, están nosotros, me parece a mí, dar cuenta de que ese cambio es este y ya empezó. Porque desde la ley de anfiteusis en 1820 y pico con Rivadavia, donde se distribuyeron las tierras, y los grandes beneficios son los que hoy conforman la sociedad rural, para acá, ningún otro gobierno cambió tanto, o intentó cambiar tanto con estructuras, con arquitectura jurídica, esa redistribución de tierras. Desde la resistencia comandada por quien fuera después, ya no después, sino la coronela Juana Azurduy, que este gobierno nombró general a post-mortem, ningún otro gobierno hizo tanto por reivindicar, no de palabras, sino en los hechos, y Felipe Varela, la coparticipación federal a través de impuestos directos e indirectos acordados en el Congreso. Entonces, yo propongo reconsiderar la palabra cambio cuando nos encontramos con esta gente de buena fe, con la que podemos charlar, con la que podemos intercambiar ideas, que tiene buena predisposición, no con los que hablan desde el odio, porque con esa gente no se puede hablar. Eso, por un lado, la idea de que el cambio ya empezó, la posibilidad de cambiar de verdad, no las carteras de la Presidenta. El proyecto de Nación lleva 200 años y este es otro, para cambiar es este. La otra idea que me preocupa es regalar banderas, porque quisiera separar lo que es la estructura jurídica institucional, las marcas, los sellos, las personerías, de el capital simbólico. No, en la Argentina el radicalismo se nuclea en la unión cívica radical que preside el doctor Barletta. Sus dirigentes son conocidos, Sáenz, Morales, Cobos, etcétera, etcétera. Y hay otras fuerzas que se reconocen de origen radical, por ejemplo, Forja, que forma parte del Frente para la Victoria, pero los medios no los tratan como radicales. El radicalismo se nuclea y no permite otra cosa por su manejo comunicacional y lo bien que hace en la unión cívica radical. Luego los analistas hablan de panradicalismo que contempla desde Carrió hasta Gustavo López. Pero el radicalismo se ocupa muy bien de que su personería electoral sea la UCR. Lo mismo pasa con el socialismo, un partido centenario en la Argentina. Muchos socialistas a través de la Confederación Socialista, el más conocido quizás es el compañero Rivas, que me viene a la cabeza, son socialistas, se reivindican como tal e integran el Frente para la Victoria y este proyecto nacional. Pero no tienen la personería electoral que tiene el Partido Socialista de la Argentina. Y nosotros, los sectores medios, pareciera que estamos con prejuicio de reconocernos. Yo no quiero volver a discutir aquí o iniciar una discusión sobre el peronismo. Porque lleva decenas de años. Pero se han dado luchas muy caras por quién tiene la personalidad electoral del Partido Justicialista en la Argentina. Ya hay voces llamando a reunión del Congreso Nacional Justicialista o Provincial Justicialista o Distrital Justicialista porque no es en vano y no es una pavadita. Sin embargo, nosotros permitimos que los medios hablen de, Mariano Brondona habla de los peronismos. Yo veía ayer, antes de ayer, a Indra González de Dualde hablar de los compañeros peronistas, compañeros minga. Porque los que verdaderamente se reivindican como desde la tradición revolucionaria del peronismo y el poder transformador del peronismo, es decir, los que hoy controlan el aparato del Partido Justicialista conforman el Frente para la Victoria. Y eso parece que nosotros lo dejamos de lado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo quería llamar la atención sobre que nosotros en el Frente para la Victoria tenemos diferentes partidos que lo integran, el intransigente, bueno, sí, diferentes. Pero también el Partido Justicialista. Nosotros no vemos mística y militancia en gente que diga adelante con las privatizaciones de las reservas naturales y con bombos y pasión y camiseta transpirada por la avenida. Nosotros no vemos locales con juventud que digan nosotros somos militantes y bancamos los trapos por la privatización de las jubilaciones. Esa militancia y esa mística la ponen muchos compañeros y la ponen muchos del Partido Justicialista. Sobre eso quería llamar la atención porque parece que ese terreno lo regalamos. Nada más gracias.